...un tocho de todo arriba. Derecha, izquierda, derecha. Exacto. No sé si te ayuda, desde aquí lo que te comenté, hacer pasitos pequeños. O sea, no pensar en que en el primero ya te has cruzado al otro lado, porque como tienes tres pasitos, que sea primero solamente cerquita, ahora paso por delante la izquierda, la derecha termina de colocarme para poder abrir con izquierda. ¿Vale? Piensa en pequeñito ahí. ¿Sí? Desde Cramps. ¡Eso, perfecto! ¿Sí? Entonces... La merda... La merda que di amor, di legos, di toujours e di divorce. ¿Es súper lento? Exactamente. Y esto, cuando terminas de hacer... La merda... ¿Vale? ¿Sí? ¿Ales de merda? Sí. Vamos a cantarlo así tú coges, porque yo te lo estoy tarareando, pero para que tú cojas la palabra que toca con cada pie. Entonces hemos hecho... La merda que di amor, di legos, di toujours e di divorce. Eso es. Y aquí pies... Y aquí pies lo mismo, tengo que estar cerca, pero no excesivamente cerca, para que si yo estoy aquí, mi margen de poder caer es nulo, pero si tengo los pies más lejos, puedo dejar. Ahora no porque no tengo apoyos, pero esto va a ser fijo, entonces yo puedo hacer esto y se me va a ver de puta madre. Vale. Bueno, muy bien, quería decir. Perdón. ¿Sí? Pero me entiendes. Ahora, claro, lo que yo tengo que buscar es deslizar por aquí por la barra y cuando ya no pueda más, la pelvis me tira hacia arriba y ya de aquí lo último que teníamos es que nos íbamos... Exactamente. Para hacer el círculo. Exacto. Piensa que cuando termines de hacer el círculo, utiliza este pequeño deslizamiento con la izquierda para recolocarte un poquito, para desde aquí teníamos esta subida y hacíamos una cabeza un poquito más tarde, que ahora lo vamos a hacer cantando para identificar las palabras. ¿Vale? Entonces, ¿lo hacemos desde la merda? Desde la merda, sí. Otra vez eso porque no hemos cogido referencia muy clara, ¿no? No, no, sí. Estaba pensando que después de merda, yo hay un momento en el que me suelto y te acabo de ver que te quedas cogido, creo. O sea, yo estoy haciendo esto, me quedo, pero aquí me suelto. Ah, vale, de hecho, guay para... Claro, para que estés cómodo. Por eso, por eso, por eso, te he visto ahora. Me he dado cuenta de que estabas como queriendo mantener la mano en la barra y no te está ayudando. Es por eso, porque hay que soltarla. O sea, tú has hecho... En el segundo paso ya la suelto. Claro, era eso, era eso. En el segundo paso la estoy soltando y luego ya la vuelvo a conectar cuando estoy de frente. No, es que cántalo desde antes porque cuando no lo contamos conectado no sé por qué contábamos otra vez, perdóname. Desde la merda. Ahí entra. Y ahí tenemos que hacer una cosa para ayudarnos, para que no nos pase eso, que es, en vez de girar súper pegado aquí, vamos a pensar en un poquito de aire para que no nos pase. Y si puedes tener el micro en ese momento, pensar en bajarlo un poquito, como por seguridad. Y entonces haríamos el... Creo que el mon es esto, ¿no? Tara, 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 mon, dire, 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 Anquer sur de la veille. Vale, después de veille. Sí. Anquer sur de la veille. O es belle. Cántalo desde un poquito antes de... En el... ¿Cómo era la palabra que hagamos? Sí. Vale. Es cuando cantas, ¿no? Sí. ¿Bien, aunque estés cantando? Sí, bien. Vale, vale. Sí, sí. ¿Sí? Vale. Sí, bien, entonces, mon. Aquí, di fatigue, di reveil, en corso de la veil, en la avanzada, por oír, tú le problemas, allons danse. Sí, eso que has hecho está guay. Tú le problemas, allons danse. Y entregas, vale. Y entonces, esto tiene que ser que yo entrego y en cuanto que termino el allons danse, como una actitud de atacar la barra un poco, ¿sabes? Que no sea como, bueno... Siento que me pilla el toro ahí todo el rato. Claro, te pilla el toro. Siento, porque es como allons danse, y ya. Claro, pero piensa que en el fondo no es... O sea, aquí es más tedioso, pero allí vas a poder darte... ¿Yo por qué hablo por venir? Vas a poder... Vas a poder darte... Sí. Vas a poder darte impulso con la barra. O sea, yo lo que estoy haciendo realmente es únicamente de aquí, ya estoy pisando para entrar a la barra, con lo cual yo le estoy ganando espacio a la movida, y aquí estoy haciendo esto. ¡Uoh, raca! Solo es eso. ¿Vale? Y cuando esto esté sujeto... Claro, porque cómo va a estar... No al techo, sino hay unas pole dance que tienen una plataforma redonda de base que es muy pesada, entonces lo que hace la plataforma es ser un contrapeso de la barra. O sea, la barra está fijada a esa base, entonces llega, creo que tres metros o algo así, pero no está fijada arriba en ningún sitio, es solamente la base redonda y la pole. Es imposible que me caiga. Es imposible. Esto, créeme, que lo hace gente con este tipo de plataformas y de pole, que hace barbaridades subiéndose ahí arriba. Y no se caen, o sea que es súper seguro. ¿Vale? Nosotros no te vamos a poner en ningún sitio que no sea seguro. Vale, entonces, ¿de dónde lo cogemos, Martín? ¿Desde along dance? Sí. All along dance. All along dance. Vale, y ahora he visto que me has hecho como un relevé. Es todo más tirado, ¿vale? Yo sé que es que el clásico te ha poseído, lo entiendo. Porque cuando uno ha estudiado, a uno le sale, el cuerpo lo tiene como dentro, ¿no? Pero realmente solamente lo que hago es recoger esta pierna para iniciar un giro, que conecto enseguida con la pierna izquierda atrás y ya a partir de aquí estoy cayendo al otro lado cambré. ¿Vale? Lo mismo. Ahora parece muy difícil. Piensa que la barra te va a ayudar a tener un lugar donde tirar corporalmente, de hacer guas y ya caes. Vale, vale. ¿Vale? También todo esto el domingo, creo que te lo comenté, ¿no? Sí, que tenemos tiempo para verlo. Que vamos a tener un tiempo para verlo. Cualquier cosa que surja la simplificaremos y la ayudaremos a favor tú y yo. ¿Vale? ¿Sí? Ok, entonces, ¿A Londres? Sí. Vale, vale, no te preocupes. Esto no te pasará. Alago dos, me mareo a veces. Cuando lo haces muchas veces así seguidas también, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Estás bien? Sí. Sí, vale. ¿Quieres agua o algo? No, no estoy bien. ¿Sí? Vale, entonces, lo único que tengo que tener muy claro son los recorridos, porque es verdad que son rápidos, entonces, tengo que ir muy enfocado a donde quiero llegar y cómo voy a llegar para tenerlo súper controlado. Y a partir de ahí, nosotros te vamos a buscar y va a estar todo perfecto. ¿Vale? Entonces, desde a Londres, una vez más. Vale, haces como una recogida para salir que te quita tiempo. O sea, si yo estoy aquí a Londres, aprovecha que ya estás ahí. Vale, vale. ¿Vale? Acabo de verlo ahora también. ¿Qué estaba haciendo? Hacías como un preparo para ir. Vale, vale. Entonces, eso, aquí no tenemos tiempo de preparar. Vale. Hay que ir, ¿vale? Entonces, hace a Londres y lo piso y ta-ta-ra-pam-pam a Londres. ¿Has visto que mejor? Sí, aquí mucho mejor. Llegas más tranquilo. Vale, y aquí, una vez que he hecho... Estás en... Cambré aquí, perdón, has hecho... Sí, estás en esta foto. Estás aquí. Entonces, una vez que haces esto, es fácil, entre comillas, porque tienes el peso en la izquierda. Entonces, lo único que tengo que hacer es recoger esta pierna y en cuanto... Vale, en cuanto recoge, utilízala para terminar incluso de girarte y llegar como a la... a seguir como esa... El círculo. Esa circunferencia que el mismo... la misma pole tiene, ¿vale? Vale. Entonces, yo lo que hago es que recojo y ya lo estoy enfocando hacia adelante para ayudarme. Y ahora, a partir de aquí, piso con esta y ya estoy. O sea, son dos giros. El primero es con mi pierna derecha que me lleva, que me sigue llevando y que estoy haciendo la foto final. Vale. ¿Otra? O sea, de aquí... Sí. Claro, pero no te... Vale, es que me subo la pole. es que eso te va a dificultar. Total. Mira, tú estás base, totalmente apoyada del pie izquierdo en el suelo, no te subas porque eso es mucho más complicado. ¿Vale? Estás haciendo equilibrio. Estás poniendo la vida difícil. Vale. Simplificamos. Lo único que tengo que hacer es... Mira, es que es esto para entrar. Es eso. Es un recojo. Sale. ¿Sí? Eso es. Pero estás yéndome directamente a esto y yo lo que hago, truqui, es que la pierna recoge y esto me ayuda. Es más aquí. Sí, no es directo. Vale. Es... Eso. Y lo continúo. Es como enroscar la pierna para llevarla al otro lado. Raca, pam. Eso. Vale. Eso es. Y eso te hace ir más directo. ¿Vale? Y además, si te das cuenta, la propia recogida es como que te da... te da impulso de giro. Sí, impulso. Sí. Impulso, llego y ya estoy. Vale. ¿Vale? Probamos otra vez desde Along Dance, el primero. Along Dance. Chaka-chan. Charachara-chan. Along Dance. Charachan. Charachan-chan-chan-chan. Vale. En sí, la idea no estaba mal. Lo que ha pasado es que te ha sido como hacia adelante. O sea, te ha faltado como continuar sobre el eje de la pole. En vez de hacia adelante es como circular. Entonces, cuando llego aquí y estoy haciendo el cambré, ¿estás aquí? ¿Estás aquí? Sí. Estás haciendo el cambré para cantar el primero o el segundo en este caso, lo que hago es que tengo que pensar en que este es mi eje y sobre él tengo que construir todo lo que viene. Vale. A ver, otra vez. Ahora también te digo que esto que estás encontrándote aquí y tú te lo vas a encontrar. ¿Vale? ¿Bien? Sí, sí. Para cómo estás... Bueno, o sea, cómo he llegado y cómo me las canto al principio ahora es un cambio bastante grande en 40, 50 minutos. Permítete estar como tengas que estar a darlo todo en el pase. Tenemos las cositas que creo que pueden enfocarte para lucirte. Disfrútalo y como esté en el momento úsalo para la actuación. ¿Sabes? Al final, bueno, es aprovechar a tope lo que es nuestra circunstancia. Ups. Sí. Buah, estoy reventado. Ya. ¿Tienes ahora clases? Me he cantado cinco veces, pero... ¿Tienes clases ahora? Creo que tengo clases de un abril ahora, sí. Tomate un poquillo. Yo por mí no lo paso otra vez porque sabes lo que lo que hay que mirar. O sea, sabes las cositas que son donde puedes mejorar y no quiero forzarte, no quiero forzarte porque ya estás, ¿sabes? Así que nada, descansa un poquito, ten clase y nos vemos después. Disfrútalo porque se disfruta. Yo lo disfruto un montón y eso es señal de que algo hay. Si tú lo vas a disfrutar, yo lo voy a disfrutar. Dale, guapo. Nada, tío. Me hace mucha ilusión tocar contigo. Y a mí, pues imagínate a mí. Imagínate a mí. Pablo Yuc tocándome el piano, es que de verdad. Me hace mucha ilus, me hace mucha ilus. Súper guay, tío. Estoy súper ilusionado aunque no se me note, ¿vale? Lo entiendo, te entiendo, te entiendo, que es duro. Es durete, sí. Pero bueno, voy a ver, porque es que me iba a tomar un café pero digo, es que no me fío ni un pelo. Ya. La verdad. Y lo necesito. Ya, ya, ya. Lo necesito, pero bueno. Bueno, si no tómatelo ahora, bueno, no sé cómo te ves. No me fío, no me fío. Un té, un té, un té, un té, un té. Un té con miel a lo mejor meto. Un té, un té. Nada, tengo aquí bien. Pies en plano, más fácil, ayúdate. Eso es, eso es, mejor. Lo que sí que me cambies, porque eso mola, has dicho, no clásico, entonces te has puesto a pie plano, pero me has hecho flex en el pasé. Me has hecho flex, ¿vale? Entonces, sí que mola que sea un poquito estiradito. O sea, estiro el pie, pero mi base está totalmente al suelo. Que por cierto, Martín, estoy pensando que para lo que vamos a hacer, esto ya a partir de mañana, si quieres, para lo que vamos a hacer de subirte a la pole, necesitamos que, tus pies estén como desnudos, porque la forma de subirse es haciendo un encaje de pies. ¿Va a hacer actuación descalzo? Creo que sí. Ostras. Creo que lo vamos a necesitar. Por eso te lo quería comentar, para que a partir de ahora empieces a ensayar sin... Descalzo, vale. ¿Vale? Vale, 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 guay. Yes. Vale, entonces, sí, porque es que si no, si tienes zapatos, bueno, no sé, no se puedo preguntar, pero va a ser un poco más complicado que te agarres, porque con la piel hace tope la pole. Claro. ¿Sí? Vale. Me asusta. Vale, vamos a hacer una cosa. Repetimos una vez más esto y avanzamos para poder seguir montando, ¿vale? Pero está en el camino. Sí, hay un par de veces que te ha salido. Entonces, voy a hacer... a long dance, a long dance, a long dance, a long dance, síguelo, a long dance, bien, por ahí va. Ahí pasó un poco. Pero la intención estaba bien, ¿vale? Vale. Entonces, a long dance. ¿Y aquí? Mira, de aquí, lo que haríamos es utilizar, que ya estoy aquí preparado, para subir y giraría un poquito porque esa barra gira de forma natural. Te frenaríamos nosotros y entonces te colocaríamos el micro para el a long dance. Vale, vale, vale. Exacto. Y cuando bajes, deslizas un poquito lo que haya subido, que no será mucho, y tendrás el micro de nuevo aquí. Y ya lo cojo yo, ¿no? Y ya lo coges tú. A long dance. Y seguimos. O sea, vamos a buscar la siguiente pole. Y esto dura, te lo voy a decir con letra para que tengas una referencia. Un 8. Así que cántame después de la long dance y te digo cuándo llegarías a la otra pole. A long dance, y la tu di que ça c'est fini, que a dir que ça, ce serait la mort. Stop. Amour. Mour, vale. Mour, exacto. Muerte. Y yo amor. Muerte se llama amor. La mort. La muerte. Ya, pues eso. Pues en la muerte, la idea es que subas, bueno, subir. Y realmente la plataforma va a suelo, entonces no tiene altura, con lo cual es fácil porque solo tienes que entrar, ¿vale? Entonces la idea es que cuando llega a la mort, vas a tener aquí una pole dance que la idea es que le hagas como un momento de... Guau, vale. Es un poco... O sea, porque en realidad esta canción tiene muchos contrastes, ¿no? Es una canción que tú escuchas el beat y te apetece bailarla, pero es una canción que está hablando como de algo, ¿no? Muy dramático en el fondo. Pero al final, por eso también la coreo y la puesta en escena es un contraste total, Va un poco ligada a lo que la música, ¿no? O lo que está transmitiendo al final también la letra en el fondo, que es estoy en la mierda, pero ante todo esto bailamos y de alguna manera seguimos adelante, ¿no? Sí. Entonces es como, para mí este movimiento simboliza un poco el... Estoy... faqueando los problemas, ¿sabes? ¿Sí? No veo, no veo. Vale, entonces, llego aquí, le doy ahí a la barra lo suyo y entonces esto dura cuatro tiempos, que es después de Cántame la Moj. 5, 6, 7, 8, uuuh. Vale. ¿Vale? Entonces lo único que hago es porque la idea es que, claro, estás de espaldas al público, que la steady venga a buscarte. Ah, guay. Claro. Entonces, haríamos esto y ahora tendríamos después de un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uuuh. Exacto. Entonces, en realidad estoy dando dos pasos hasta el último tercer paso, que es cuando como que hago la foto final porque vuelve a empezar un beat. Porque ahí sí te das cuenta hay como un parón de la música. Sí, es verdad, para. Pues por eso, el parón es esto. De la... Un, dos, tres, cuatro. Claro, y como la steady va a seguir girando, lo que voy a hacer es como ir a buscarla. Hago un, dos, tres, cuatro, giro hacia ella, un paso más para... Y termino aquí la foto con este momento de interacción con esta pole. Y ahora vamos a crear un pasillo de bailarines que van a ir como adorándote un poco. Guau, qué guay. Y aquí lo que hacemos con ese pasillo es conectar la pole de la derecha con la pole de la izquierda. Entonces, yo voy pasando mientras camino para finalmente llegar hasta esta pole. Vale. Y cuando llegue a esta pole, de momento vamos a dejar algo free y veremos si pasa algo. Vale. ¿Sí? Vale, guay. Ok. Entonces, vamos a hacer un repaso cantándolo para que tú tengas referencias de... Exacto. Yo me he cogido el lápiz y me lo he quedado. Es que ha aparecido por ahí un lápiz, no sé quién será, lo dejo aquí, ¿vale? Sí, hay cosas por ahí. Vale. Entonces, ¿desde dónde quieres hacerlo, Martín? Desde el último, desde el fin de Estribillo igual. Venga. O hacemos de antes con lo del... Eso como tú quieras. ¿Qué necesitas para...? Nada, prefiero marcar esto. Venga, seguimos adelante entonces. Te han entregado el micro y... Vale. Vale. Hay un giro y luego caminata. o sea, lo que yo hago es... Piensa... Sobre todo es para favorecer que aquí el plano que te está viendo es el de la Steady. Entonces, si la Steady entra por este lado a buscarte, la cosa es que luego va a seguir girando y por eso yo lo que hago es girar con la Steady. Vale, vale, vale. Eso coincide. Si quieres, vamos a coger referencias de las palabras. No sé si está súper, súper claro. La tengo, la tengo. ¿Sí? Vale. Pues la... Si no me equivoco, es la entrada. La moj... No, mierda. Mierda. Tranquilo. Jolín, me la sabía perfecta. No pasa nada. Dale. Claro, chequéalo. Es la zícola. Vale, ya está. ¿Sí? Sí. Súper. Entonces, desde todo lo que le hemos podido, desde la moj. Perfecto. Vale, y esto es importante que no rompas la foto demasiado pronto. Vale. Sigo, ¿sigo? Mierda, jolí. Esa frasecilla, ¿no? Desde... es de micro como poles. Como poles. Vale, para que tú también, por si acaso, no nos queda súper claro por dónde estás pasando, ¿vale? Vale. Pues es lo humo, ¿eh? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si tengo una hora con Martín. No flipes, tío. Esa es la forma de representarme a mí y a mis bailarines, ¿no? Como este. No, no, no. Es... Bueno, Martín lo ha enseñado. A ver, ¿cómo? Pero entonces mis hijos... Vendrán de la... Vale, entonces... Eso es bueno, eso es bueno. Entonces mis chicos aquí... Todo en el mundo de imaginario que creamos durante la semana. Vendrán para Ruslana hacerte un pasillo que vendrá hacia aquí. En el cinco, cuatro, tres. Oye, y todos. Y ahora mis chicos que cuando están ellos, todos serios. Y ahora mis chicos, cinco, seis, siete... Lo puedo contigo, de verdad. Eres muy fuerte, me encanta. Oye, otra cosa que... Bueno, ves, me estoy dando pistas, pero lo del momento, hacer la steady también es muy yo. Sí, es verdad. De aquí vendrá la steady. Es verdad, la steady. Siempre con la steady. Bueno, bueno, y lo de la grupal. Lo de la grupal. Con el Vicky montando la grupal. A ver. Ah. Porque es cojo del brazo, ¿no? Sí. Siempre es como, a ver, Martín. Sí. A ver. Oye, qué mal, qué masiva soy. Es que lo hago yo por mi inconsciente. Venga, va. Venga, vamos a seguir. Entonces, hermano, yo creo que te has pasado de... Bueno, es que luego no lo vamos a hacer tan adelante, ¿no? En el pase de micros, Martín. No, no, no. O sea, si tenéis que ponerlas como aquí. Aquí. Y ya, vale, eso sí está bien. Vale, entonces, hemos hecho... Vamos a hacer la moj... No, perdón. Vamos con Alone Dance aquí y nos vamos a por esa barra. Sí. Vale, vamos a ir aquí. Vale. Hay una marca justo ahí. Sí. Perfecto. Así sabes dónde poner. Vale. 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 El movimiento se me va, eh, la letra un poco. Vale. No, claro, es que es... No sé, lo entiendo. Pero es hoy. Vale. Va a ser hoy. Sí, luego... Tú lo sabes. Fíjate en un día el cambio, ¿vale? Entonces, date tiempo. Vale. Entonces, si hoy tienes que priorizar por estar por la letra, cantar e intentar... O sea, yo prefiero eso y que le metas actitud aunque haya cosas que no estén de coreo. Lo entiendo. Sé que estamos montando ahora, ¿vale? O sea, que no te preocupes por eso. Dale prioridad a que tu voz y a que tu letra esté lo mejor posible y de coreo haremos lo que podamos. A muerte al principio que lo tienes y esta parte lo que podamos, ¿vale? Entonces, cuando hagas la MOG, ¿dónde tienes el micro...? Derecha. ¿Te lo hemos dado en la...? Derecha. Derecha, sí. Entonces, que la MOG, claro, se supone que... Ya lo veremos exactamente con la Steady, pero se supone que está llegando. Entonces, para que no te quedes tapado detrás de la barra, busca que la MOG sea como por un lado de la barra. Y tiene sentido que como está viniendo hacia ti, quizás sea por este lado. Vale. ¿Vale? Ta-ra-ta-ta-de la MOG. Micro izquierdo. Eso es. Vale. Claro, pero aquí necesito facer, facer mood. Es decir, porque estás como con las piernas súper cerraditas, entonces aquí es difícil hacer eso. Pero si yo busco tener las piernas abiertas y buscar como llevar esto hacia adelante, es otra cosa. Vale. ¿Vale? O sea, y no te quedes como tampoco demasiado cerquita. Aquí tengo un margen como para que la pelvis tenga espacio para entrar y desde ahí yo pueda jugar. Porque si no... Vale. Vale. ¿Lo probamos? ¿Eh? No me sale. Ven a ver. Eso. Pero bueno, me quedo como un poco... Claro, tenemos que ver el punto justo para que a ti no te afecte vocalmente, ¿no? ¿Quieres decir? No, sino de postura. Vale. Solo es eso como... Es... Es que lo tienes. Entonces, luego, por si acaso no se ha entendido del todo, yo estoy haciendo esto por este lado y ahora empiezo a girar por delante, por delante, y la última foto, pum, la hago ya casi casi en el lugar donde luego me voy a ir. Por dentro y pum, exacto. Y me voy, caminando. Y aquí a tiempo. A tiempo. Y tienes dos ochos que si quieres ahora por letra definimos 100%. ¿Quieres cantarlo? Sí. ¿Para saber más o menos en qué momento tendrías que llegar? Desde la muerte. Sí. Desde la muerte. Eso. Cuando no hay más, no hay más, no hay más. Es la zik o el problema. El problema o bien la música. Se prende la tripa, se pone la tía. Se, siete, ocho. Se, siete, ocho. Se, siete, ocho. Se, siete. Se, siete. Justo, parar, significa. Se, siete, ocho. Se, siete, ocho. Ni que chupiera yo, francés. Pues, párate. ¿Vale? ¿Y qué más dices justo después para saber el significado? Por ça s'arrête. C'est pas ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu te bouges plus les oreilles. Et là tu cries ton corps. ¿Pero en castellano qué significa? Ah, vale. Es que no controlo francés. Vale, vale, vale. Ça s'arrête. No es tu cuerpo, no es el cielo. C'est pas ton corps, c'est pas le ciel. Entonces te aprietas más fuerte los oídos. Alors tu pouss plus les oreilles. Y ahí es cuando gritas más fuerte. Alors tu crie encore plus fort. Pero persiste. O sea, pero sigue. Vale. Y entonces ya luego viene el la, 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 la. Alors en chant, que ya nos danse, es ahora cantamos. Ahora cantamos. La, la, la. Vale. La, la, la. Vale. Entonces aquí realmente vamos ahora a definir exactamente cuánto tiempo tienes. Pero creo que será como una especie de ocho. Vale. Entonces aquí hemos llegado. Para que lo cantes y sepamos la referencia de irnos a la otra, Paul. C'est pas le trip, c'est pas le tête. Non, 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 moi s'arrête. Vale. Quédate un ocho. Sigue cantándome. C'est pas ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu te puses plus les oveilles. Et là tu cries encore plus fort. Mais ça persiste. Alors on chant, la, 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 la. Vale. Tienes que llegar aquí para el la, 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 la. Alors on chant, la, la, la. O sea, un poquito antes para que vayas tranquilo también. De todas formas, eso con la posición en el plató lo vamos a definir 100% en el sentido de cuánto tiempo tardo para llegar. Porque a lo mejor hay que salir un poco antes o un poco después. Vale. Quería ver contigo. Voy a montar el la, la. Venga, vale. Porque es súper fácil, ¿vale? Entonces, una vez que hemos llegado aquí, tienes el micro en la derecha. Perfecto. Y entonces voy a hacer... O sea, ahí estaba el... Sí, sí, no te lo has cambiado. No te lo has cambiado yo creo en ningún momento, ¿eh? Pues bien, este lo tengo en la izquierda con lo de la steady. Ah, perdón, perdón. Y luego voy a ir aquí, tatatá. Pero te lo puedes cambiar en algún momento. Sí, a ver. Además eres diestro, ¿no? Te vas a sentir más cómoda. Sí, sí, sí. Vale. Entonces lo que voy a hacer ahora es que hace... En el segundo la. La, 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 la. La, la, la. Vale. Pum. La, 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 la. Exacto. Es simplemente un balanceo donde voy a ir a la derecha, a la izquierda, derecha, izquierda. O sea, es lento, rápido, rápido, rápido. Y lo hago dos veces, ¿sí? Vale. Y entonces, a partir de ahí, yo tengo mi mano izquierda que está cogiendo la pole, mi micro en la derecha, y ahora mis rodillas van a ir abriendo en cada salida a cada lado. Y voy a hacer cinco, seis, siete, ocho, espero. La, 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 la. Pum. La, 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 la. Eso es. ¿Sí? Vale. O sea, que es lento, rápido, 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 y uno más. Y... La, 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 la. Perdón, hay dos lentos en el medio porque hay un silencio. Entonces hago cinco, seis, siete, ocho, y... La, 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 la. Y ahora, lento y lento. La, 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 la. Eso es. Eso es. Ahora, si te quedas muy pegado, estás más incómodo. Tú siempre busque que haya un espacio para que tú, desde aquí, se te vea como cómodo porque si no parece que casi no te cabe el brazo y estás pegadísimo, ¿vale? Que a veces te quedas muy pegadito. Entonces voy a hacer cinco, seis, siete, ocho, y... La, 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 la. La, 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 la. Yes, exacto. De aquí, me voy a girar... Ah, porque dices... A long, dance. ¿Vale? Vale, pues a ver. Va justo aquí, cántamelo una vez, porfa, para ver cómo va conectado. Cántame el último... A long, a long, dance. ¿Vale? Empieza como una base diferente, ¿no? Sí, es como que se... Vale. Pues entonces la idea es que en ese momento hagamos una última subida. ¿Tú te acuerdas de Jennifer López? Para que te hagas una idea. En la Super Bowl, que hacía una parte de pole dance. No la he visto. Vale, no pasa nada. Lo que vamos a hacer es hacer una última subida a la barra, pero solamente el impulso este de aquí, porque de ahí lo que vamos a hacer es que te vamos a coger... Tendrás que simplemente, como una vez que estés agarrado de brazos, tendrás que simplemente soltar los pies al lado tuyo, o sea, de aquí a esto, para que los bailarines vengan y vas a apoyar un pie en cada hombro. De tal forma que vas a quedar con la pole en medio. Los dos pies, uno en cada hombro de un bailarín y como ensalzado súper arriba con tu pole, ¿vale? Entonces, construiremos esa foto justo después del último... ¿Vale? Entonces, tienes que entregar el micro después de... ¿Hay más tiempo, verdad? Sí, es que no sé cómo es. Por eso. Ah, lo escuchamos. Por eso lo digo, porque nos da tiempo a subir, a colocarnos y nos dan ya por última vez el micro y ya podemos hacer... Y se acaba ya, ¿no? Vale, pues en ese momento me voy a deslizar. Foto final. ¿Qué puede ser aquí, con el brazo cogido a la pole? Exacto, eso sería guapísimo. Ay, yo a ti. Uf, es mucho, pero puedes. Es como muchísimo, pero emocionante, pero a la vez... Retador. Si hubiera pases de micro sería tan fácil y tan... Ya, bueno, pero todos sabemos que el pase de micros del jueves es una aproximación a veces más cercana, a veces más lejana, según la cantidad de información que tengas. Tú en este caso tienes mucha, entonces permítete llegar al pase pues con las cosas así, defiéndelo de actitud, defiéndelo de que la letra y la voz esté lo mejor posible. Y mi parte yo entiendo que al final se suma después de eso, aunque vamos trabajándola. Entonces, por mi parte no tengas ningún problema, intenta hacer lo que puedas y lo que no, nadie se sabe la coreo. Si se te va la olla, juégalo tú y haces lo que quieras y le das actitud, pero no nos muestres que ha habido un fallo. Tú sigues ahí, a tope, ¿vale? Vale, vale, vale. Ok, ¿qué necesitamos? ¿Toda la parte nueva desde los recorridos con las pole, no? Sí, sí. Venga. Como si hoy el final no lo haces y te pones a jugar a lo que tú quieras, ¿vale? O sea, me refiero, porque no sé hasta qué punto si tienes ahora el libro o no vas a poder repasar. Yo ahora tengo pink, pero es que me pasa en las clases como musicales que tampoco tenemos mucho que trabajar. Claro, bueno, pues a lo mejor le puedes pedir si puedes sumar el baile y vas trabajando las dos cosas, ¿sabes? A ver qué te dice él. Vale, estás aquí. ¿Has terminado el primer estribillo? Sí. Entregas, perdón, te han entregado el micro. ¿Te lo han dado? No, no, no. Un, dos, eh. Espérate, espérate. ¿Ahí no lo haces? Pues nos vendría de coña. ¿El segundo no lo haces? Uy, pues súper bien. Así te puedes hacer el cambré sin pensar en la voz, tío. Qué guay. Es aquí, ¿no? Mierda, joder. Ahora miramos, que hombre, ¿no lo haces? No lo haces. Sí, lo hago. Ah, shit. ¿Vale? Estaría subiendo, ¿vale? Vamos a hacerlo de cabeza. Un, dos, tres, cuatro, te lo pasan. Deslizo. Cinco, seis, siete, engancho. Nada, no se ve bien. A la monta. ¿Por qué viene la Lala? La Lala no lo hago yo. O sea, ¿el Lala está en el original también, en este estribillo? Sí. Vale, vale, vale. Aquí hay Lala, pero eso sí que no lo hago, es como en el fondo. Vale, vale, vale. Sí. Y esta es la parte de... ¿No? Que es cuando estarías arriba. Sí. Y aquí estás bajando para la foto final delante de la pole. Sí, sí, sí. Vale. Esta es y yo la de susto, no pasa nada, estamos encajando piezas. Entonces, ¿te acuerdas que después de hacer... Eh, 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 ¿desde dónde nos hemos quedado? El la... El... Na, 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 na. ¿Esto está guay? Un... Pam, 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 pam. Y haces... Es que lo hemos hecho al revés. Empieza con derecha. Entonces, hace cinco, seis, siete, ocho y... Na, 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 na. Pum. Na, 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 na. Y entonces teníamos aquí, perdóname... Eh, 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 porque esto viene... Eso es. No, eso es después. Eso es después que te enganchas. Ha sido también perdida en la música, discúlpame. Eh, venimos de hacer... Espérate. Lo diré. Mm, 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 mm. Eso... Ah, no, porque ya no... O sea, justo eso no viene la subida. Sí, viene la subida. Ajá. Como el puente instrumental, quiero decir. Sí, eso es. Claro. Entonces, para ir hacia el puente instrumental... Eso es el rol de jam, ¿no? Claro. Entonces, lo único que hacíamos... No, 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 no. Solamente entregábamos para subir. Ahora lo ponemos con la música y lo confirmamos. Pero entregas el micro. Subes, tienes un ocho y un cuatro para subir. Una vez que subes... Aquí es donde pongo los pies en los bailarines. No, eso es el final final. Ah, es otro subida. Sí. Para que vayamos como estructurando. Vamos a decir que hasta el primer estribillo lo tenemos clarísimo. Entonces, estructura solamente. Termino el primer estribillo. Me voy a la pole de la derecha. Sí. Hago mi movimiento en Maw. Ajá. Conecto con la Steady que me va a llevar de una pole a la otra. Es la zic o les problemas. Camino. Muy tranquilo, paréis llegando. La, 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 la. Pum. La, 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 la. La, 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 la. Ah, claro. Sí, porque veníamos a hacer para el cambré. Ajá. El segundo... Claro, es que hay dos vueltas. Eso era lo que me faltaba. En la segunda vuelta lo que hago, una vez que he hecho esto, es que hacíamos piso, piso, mirada. Ajá. Mirada por aquí y ya de aquí hacíamos un cambré. Lo que pasa es que no nos está yendo por este lado. Perdóname. Es que lo hemos definido antes. Estábamos en... La, 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 la. Pum. La, 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 la. Ah, porque íbamos para este lado. Eso era. Que dijimos que era más guay cruzar. Ah, es verdad. La, 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 la. Ah, es verdad. La, 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 la. Exacto. Y entonces de aquí sí que subirías. Tendrías que... Conés que son... Ah, yeah. Para, pan. Parapan, pan, 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 pan. Un, dos, tres, cuatro y... Allon, ya, dos, tres, cuatro. Tan, tan. Es decir, se finir. Allon, ya. Perdón. Charatxan, cyantxan, cyantxan. Allon, ya. Charatxan. Charatxan, cyantxan, cyantxan. La locura, la locura. Alón, libre, tacatán, porque aquí va a ser locura con todos los bailarines. Y ahí es donde viene la parte esta última, que tienes que en el último, entregar el micro para subir una pincelada. De aquí, cuando estés sujeto de manos, abrir solo piernas, te cogeremos, y lo que va a suceder es que como no te va a dar tiempo de subir muchísimo, y ellos te van a subir, yo creo que más alto de lo que estarán tus pies, o ahí, ahí. La idea es que cuando tú apoyes los pies en ellos, empujas estirando las piernas hacia arriba, teniendo la barra de base, y no vas a estar solamente a los pies, ¿vale? Entonces, empujas, subes, y ya cantas. Al otro lado. Creo que hay uno más, o ya no. Y eso es la bajada. Como tú quieras, el brazo que quieras, libre. ¿Vale? Vale. Hoy lo defendemos lo mejor que podamos, y si no sale perfecto, es normal, es humano. ¿Vale? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. A por ello, ¿no? Sí. Venga, dale caña, porque esto tiene un potencial brutal contigo. Gracias. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Máquina, ya hemos terminado de montar. ¿Ya está? Claro, está montado, ahora hay que entrenarlo, ¿verdad? Pero montado está. Bien. Va a volar un poquito. Te coge, lo sabía, lo sabía. ¿Le cogen? No, no, no. Bueno, no de esa manera, ¿qué pensáis? No. No, no, no. No, no. No, no.